Desde que inicié la carrera siempre he tenido como un particular interés por aprender cosas nuevas y diferentes y he buscado espacios extracurriculares, extraclase que me brinden como esa oportunidad. Desde que empecé a estudiar pues mi intención es como reconocer en la socialización, en el estar con las personas, disfrutar cosas de las que tal vez ellas no se dan cuenta y poder propiciar como otros espacios más bacanos y más interesantes como de relación. Y ahí apareció la investigación como una oportunidad de adquirir nuevos conocimientos, de acercarme a un tema de interés, a un tema que me llama muchísimo la atención, que tiene implicaciones políticas, implicaciones sociales. El tema sí me gusta mucho, el de interaccionismo simbólico, de trabajar con los grupos. Y que ocupa un interés especial, no solo dentro de la universidad sino a nivel nacional. Entonces por ejemplo el texto de Nusatras se relaciona más como en la vida al interior del grupo armado y los fragmentos están más relacionados como con todas esas categorías que hacen parte, pues como dicen, dicen muy... Estaba en el quinto semestre viendo una materia que se llama interaccionismo simbólico. Esa materia nos la daba el decano y él es pues parte fundamental de este semillero y de la investigación. Entonces hizo una convocatoria para ver cuáles de los alumnos que estaban viendo la materia se querían pues vincular al grupo para empezar a trabajar sobre las temáticas del interaccionismo simbólico con relación a los niños desvinculados de los grupos armados. Cuando se presentó la oportunidad de aspirar a ingresar a la investigación, no lo pensé dos veces. Inmediatamente empecé a aplicar como para poder estar ahí porque quería formarme también en el asunto de investigar. Porque pocas universidades te permiten eso y son pocos los espacios en que puedes acceder como a espacios formales e investigativos. Entonces a mí lo que me movía era como el interés de conocer por qué los niños se vinculan a los grupos armados, de ver quién los acompañaba en su proceso de vida, de crianza, hacia dónde estaban orientados sus deseos, que era importante para ellos. Entonces eso fue como lo que me motivó a ingresar al grupo. Entonces poderlo hacer y tener la oportunidad de aprender qué es investigar, cómo se hace, cómo va todo el proceso y todo lo que se pueda aprender. Y hay diversos universos o diversos simbólicos que estamos habitando incluso a la vez. Pero por supuesto, unos hacen más relieve que otros. He modificado mi posición frente al conflicto y he comenzado a construir nuevas formas de ver la situación de la guerra en nuestro país. A medida que uno va pasando en el semillero y en la investigación se va dando cuenta que puede reconocer aspectos valiosos en las interpretaciones y en lo que escribió otra persona. He modificado también mi posición política, me ha permitido ver la realidad desde otra perspectiva. Y ha sido muy interesante porque escuchar la voz de un actor inmediato que tiene que ver en todo lo que es la guerra, en todo lo que es la problemática social de nuestro país, te permite saber en cierta medida cómo se dan las cosas en el campo, cuál es la dinámica que toma la vida a partir de convivir con los grupos armados. Además, me ha cambiado la vida en la medida de que yo en mis relaciones con otras personas yo puedo identificar aspectos que autores retomaron de lo social, de la familia, de los grupos, de cómo a una persona a medida que va pasando el tiempo en el proceso de la vida puede ir tomando diferentes identidades respecto a los roles que asume. Me ha permitido también abrirme mucho más y no simplemente quedarme con lo que dicen los medios de comunicación y lo que reproducen los periódicos, la televisión y la radio, sino que es escuchar una voz inmediata y directa de lo que tiene que ver con el conflicto. Es súper lindo poder reconocer esas cosas que pasan en las personas que lo rodean a uno, incluso uno mismo. En eso me ha cambiado la vida.